Ciudad Juárez, en México, fue uno de los epicentros de violencia contra la mujer, tanto en 2023 y esto continúa en 2024. Precisamente este fin de semana se celebró una misa allí, en Ciudad Juárez, por las víctimas de violencia de género que han dejado. Madres de mujeres desaparecidas y asesinadas en México participaron de esta misa, que también sirvió para levantar la voz a la sociedad y al gobierno federal, pidiendo que se asignen recursos a la atención y a la prevención contra el femicidio y el rapto. Durante el 2023, la fronteriza Ciudad Juárez, en México, se consolidó como el epicentro de la violencia contra las mujeres en el país. Hubo más de 155 asesinatos, de los que de los 155, 25 se tipificaron como femicidios, en la cifra más alta en todo el territorio nacional. La misa se celebró en la misión de Guadalupe la primera construcción realizada en Ciudad Juárez cuando fue fundada como Paso del Norte.